Y la siguiente se enfrentarán en la última serie, presionamos en la parte superior, el Micho encima de Fran, 4, 5 cargas, veneno, tienes 5 sticks, no lo suficiente como para poder aguantar, el Micho coloca el tag team, regenera, pero eso es todo para Fran, mientras tanto, nos termina cayendo a manos de Gennig, el doble kill para el Zeus, segundo kill recién para el equipo de Lava, pero no se ve así de fácil, Gennig, el Micho presiona, cuidado, Gennig, un par de golpes, el heavenly jump, lo pone en zona segura, pero voy a preguntar que anda con el Cidia, Gennig, en medio, colocamos el coil, la arena levantada, en peligro, Garnig, regenera, fire y fire, inmediatamente la eventual spirit entra, el winding rip, un golpe más con K, aguantando el tirón, Kim Spree, again it, al final de cuentas termina cayendo y la empalada termina conectando encima de Garnig, este regenera con las cargas del Magic Steeper, el doble kill es para Lumpy, y el equipo de Biscos, manteniendo el control de la partida en los primeros minutos, y al parecer lo quieren pelear de manera frontal, eh, Wajin rip, conecta, iluso Rior, Kunga, no tiene combo, debido al silencio, y ni se lo permiten, un torrente miserable que termina colocando, pero Lava, pierde un héroe muy importante, inmediatamente van a forzar la pelea en la parte superior, Vitaly levanta la arena, cuidado, el guard review conecta encima de Fran, enuclamos las unidades, Pyke se encarga de los wars, mientras tanto, Gennig desde atrás, intenta ablandar, busca el TP, pero el drink hoy, el Lumpy lo termina frenando, y este es otro kill para Biscos, dos, pero nada es gratis en la vida, mis amigos, y Gennig va a pagar esto con sangre también, Gordekir rota hacia medio, el torrente lo termina bloqueando, ángulo para Time Ringer, conecta Magic Missile, Wave of Terror, pero disrupción, con flaco de tiempo, llega también el alquimista hacia la liga de medio, Onstevo Kokosho, Dala, en la cara, aparece Miss Master, las hachas, conecta, y le sale terrible al equipo de Biscos, tres, por uno el intercambio, evitar al enemigo mientras tengan el Roshan, obviamente el intercambio no es muy favorable para el equipo de Biscos, tier 1 de medio por tier 2, pero de cierto mala pelea, Garreview, Garreino, Bloch, levanta a Goshi, cuidado, Torrent Stomp, evita el fall, Abetón quiere entrar, pero atrapado por el primer torrente del Goshi, y bucea resistente, Starhammer, conecta de lleno, Thunder Gordkrat, castigo ser este a Prime Man Rho, lo clava el piso, es Benen, peligro, cuidado, lo terminan generando, Paiq a punto de perder la vida, Torrente, BKB, el Rinkle, conecta de lleno, Zeus y Shadow Demon, las únicas víctimas por ahora, no tan buena idea pelear esto para el equipo de Biscos, diría yo, Benchur Espirit también termina cayendo, comenzará aguantando, Vitaly levanta el buba, lo cual le permite aguantar el castigo, el Taddleway, descoloca, cuidado, y es un 2x2, es un 3x2 para el equipo de Lava, 3x3 el intercambio, vamos a ver si esto les permite una oportunidad ante un héroe descuidado, Kunkka, revela, busca el ángulo, Smart Spot, All-Lining, revela posiciones, Taddleway, Lompi se encuentra el Kunkka, Wining Rift, String tiene la BKB, colocamos el EU, evitando que pueda recolocarse, muy buena la jugada, el Nether Swap rápidamente habilita a Sbend para Jens, el Dominating para Lumière también matando a Tuzcatón de Gorath, la Bench ya se compra, el Kochi con esta de Jenny, Mars también termina cayendo, Lava gana la escaramuza, triple kill para Lumière, 3x3, si no me equivoco, Hyperstone que tiene, el Kochi lo rompe Alquimista, termina cayendo, pero solamente va a perder la ventaja de Roshan, aunque no es de gratis tampoco para el equipo de Viscos, el Sbend para Baracas también lo han perdido, Arena of Lord, Spiromar, levantamos ilusorio, Alquimista en peligro, que Mika Raze en 10, en 1000, no es demasiado tiempo, lo van a matar, tema la BKB para intentar escapar, lo cual habilita a Kunkka para colocar el Tate Bricker y matar al Tuzcatón, mientras tanto en la línea de medias, Ben con la fuerza de Dios y la BKB en mano, intenta ver si puede matar a alguien más, pero solamente la única baja ha sido el Zeus, el Tire Well, Torren Storm, Garreview conecta, Benio también cae víctima, mientras tanto, Ben con el Stormhammer encuentra a Wunderkid y el Double Kill para Five, 3x3, bajas en el equipo de Lava, no tienen tan buenos iniciadores como el equipo rival, Marcelan y en medio lo van a iniciar hablando del Rey de Roma, Garreview levanta el borde, cuidado, Alquimista lo termina bacheando, hasta la muerte, pero como pega, es demasiada velocidad de ataque entre estos tres ítems más el Swift Blink, lo clavó al piso mientras Lompi entra en la parte superior para defender, pero el Alquimista quiere liquidar esta partida de una vez por todas, y el 3x3 cae, sale Lompi, ilusorior, molesta, el Alquimista, Torrente no conecta, el Ácido Spray reduce armadura, es Ben levanta la fuerza de Dios, Stormhammer conecta a Nether Swap, Torrente también, el Primark Rho, lo clava al piso, el borde, se impacta y esto es todo, Tuscar termina cayendo, Tidalway, intentando desplocar al SBN, termina quemando segundos claves de duración de la BKB, obligándolo a tener que escapar, el X-Mart Spaw Torrente conecta de Yon, lo termina generando en Dishoy, debido al Stormhammer, otro torrente que conecta, la única baja, la Venture Spirit, espera paciente, va a saltar, Alquimista quiere su segundo Chemical Rage, el SBN termina viéndose obligado a quemar la BKB para intentar evitar el impacto del stun, el X-Mart Spaw lo recoloca por si acaso, y recursos malgastados en el equipo de Viscos, terminan dejando un escenario de un 4 contra 3, y el SBN que ya no tiene nada más para lanzar, no va a poder defender, y ahí va aquel Alquimista con el Chemical Rage en mano, lo va a clavar al piso, SBN, ha muerto, no, el Puff termina cayendo, mientras tanto, el SBN es el siguiente en la lista, y ahora sí, set of buys, adiós, 4 por 1 del intercambio, y esto se va a terminar, amigos, solo queda que se dé cuenta de esto el equipo de Viscos, acéptalo Viscos, no te mientas más, pero es que yo estoy maduro, bueno, GG Welfare es cantado, no va a ser ya la primera partida de la serie, 1 a 0 para ahora, y ponen un poquito en jaque a Viscos, porque recordemos que el equipo que pierde este V3, tendrá que jugar hoy más tarde, una partida de eliminación. Interesante, puede que no piquean Puck, no han defendido el pick de medio, y Viscos, dicho y hecho de 100, ir por un Puck. Minos está en Kaisers, a ver, no, Minos no está en Kaisers, ojo en top, Frag termina cayendo con el Humming Missile, ah, Minos está en Starbucks, Stampira, obviamente el Dream Coil frena los héroes del equipo de Lavaz, pero es suficiente para poder llevarse un kill, y por ahora el del Aerocopter, sí, Magnos logra el show web, el Skiura, si el Freezing Field lo conecta de Geno, Frank, a punto de perder la vida, se termina muriendo a manos del Magnos, siguiente es Geno, que es una masacre, 2 por 1 el intercambio, sigue siendo favorable para el equipo de Viscos, y posiblemente Cardigan siguiente en la lista, no tiene mucho mana para poder colocar el Frostbite, este coloca el InSoul bufeando su velocidad de movimiento, se oculta en sombra, pero ya le han puesto el ojo, 4 del equipo de Viscos, pobre Green Throw, pasa mejor vida, y el doble kill es para Lumpy, iniciamos al Aerocopter en la niña de Medio, Stroke of Fate conecta, y esta pinta buena para Lavaz, no, es una baitea del RP, el Solvine conecta hacia el Freezing Field, le damos la vuelta, sale el Coldline, conecta también de Geno en la masacre, 2 por nada sin intercambio, Magnos termina cayendo, mientras tanto, Pike intenta retirarse, la fuerza de Dios ha sido levantada, y el equipo de Viscos termina ganando la escaramuza, no, el Stormhammer conecta, Mus se retira con la Grimmer Cave, da la vuelta, Busquets Frostbite, el Pugenta, ilusorio, Winding Reef, el Coil lo rompe, Centaur en peligro, mantiene el Raikki, Lumpy, Rural Invisibilidad, quiere el daño de estar encima de Frank, pero orienta a Luvier para intentar meter el remate, y mordiendo más de lo que puede masticar, Viscos termina perdiendo, 4 R's, se roba el Rage, el Coil conecta de Geno, Stormhammer también, Shibasgar le permite aguantar el tirón, no, Centaur termina cayendo, mientras tanto, vamos encima del siguiente, Lumiere haciéndole un mano a mano tremendo, aquí a Pike, que intenta retirarse, pero el Pug también está en coma, el Splash, y un par de golpes más de desventa, el Viscos termina y hermano se la baja encima del Pug, al igual encima del Ice Feeder, es un Dove Kill, para Lumiere posible, triple se queda parado, cuidado el RP, lo clava al piso, y otro más, para el equipo de Lava, dándole la vuelta a la tortilla, para intentar matar a Pike, son 2, son 3, son 4, alrededor de él ya debo, vale su chip nada más, es el triple kill para Lumiere, ojo, la fuerza de Dios, para intentar matar a Yuzeiro, el Aerocopter termina cayendo, obligando a los seres de Viscos, a tenerse que retirar, el Solvay lo evita, doble Phantom Sin Brace, hasta el Step, y de Rembrandt, mantenemos presión de ilusorio, a zona segura, entra Lumiere, y termina arrancándole la vida al Pug, y en siguiente la lista va a ser Moos, bajo el efecto del Stormhammer, hacia el Restaurant Pulse, mientras tanto, más arriba en el triángulo, Rubik se roba, en Power nada más, Pike, se retiene la duración de su Black King Bar, y 3 bajas en el equipo de Viscos, Fiesta, estampida, Centauro, es para la defensiva, no, en la parte inferior, rápidamente, el Solvay, doble Phantom Sin Brace, obligamos a la beca Ben Lopi, mientras tanto, se refiere el FEM, busca el World Cry, el RP, los termina clavando al piso, la estira, tiene carnet libre para poder pelear, pero nadie ha muerto, al menos no por ahora, es Ben aguanta el tirón, colocamos el Warzone, ojo, el siguiente, tenía 12 RPs, ah, Refresher Shark, Roshan, termina perdiéndolo, el equipo de Viscos, el equipo de Lava, perdón, es Ben regresa para el round número 2, Life Stealer, aguanta el tirón, mientras tanto, se trae Rubik, robado el Freezing Field, también hace una otra baja, se vuelve a robar el Freezing Field, mientras tanto, la presión se mantiene, hasta la Stave, y el Remland termina agarrando, cuidando la medida de peligro, la Grimmel, la intenta resguardar, mientras tanto, el Disimile para mantener la presión, el Sveen cambia de objetivo, encima de Rubik, el Stormhammer, el Fido doble, les permite otro kill a los héroes de Viscos, así que los ítems del último tier, pero nadie es torcado en el mapa, como para decir que al menos, Viscos o Lava, van a poder controlar estos ítems, y quizás dar una buena pelé, en base de algún uso de extras, vamos a ver, Anillo del Gigante, es Ben, Warcry, Shivas Garry, Stormhammer conecta la fuerza de Dios, Life Stealer a mejor vida, la va volteando el juego, van a matar a dos, Crystal Maiden siguiente en la lista, Stormhammer conecta de lleno, el RP, lo termina clavando al piso, Vitaly rápidamente, contra el segundo RP, para llevarlo dentro de la fuente, y el objetivo termina siendo, ¿Ven que tiene la ventaja de Rosandro no equivocarme? No, Sveen dos minutos abajo, aunque nada es gratis en la vida, los Megacrips, a favor del equipo de Lava, otra vez se le complica la vida, Viscos, Jun Jairo que no tiene buyback, no, si lo tiene, un par de heres del equipo de Viscos ha recuperado, Magnus, RP, número uno, puede refrescar, mantenemos el Racky, la primera víctima termina siendo el Boyle Spirit, aún en pie de guerra, el Dreamcoy se termina rompiendo, y Sveen, le destroza la existencia, Grimstroke, saca a ganar, logra sacar la escaramuza, aquí al equipo de Viscos a su favor, Lumière se retira, el RP, lo termina frenando, cuidado, Vitaly el Racky, y el Micho Rock of a Rush, lo termina descolocando, hacia atrás, 3-0 es alrededor del Sveen, la fuerza de Dios se mantiene, pero creo que no hay Dios que pueda con esta fuerza, Fristin Field, y eso es todo, Lava perdida, perdiendo 3-0, a la iniciativa del equipo de Lava, a ver si pueden darles tocada a final en este largo, largo, segundo encuentro, salta el Warstone, cuidado el RP, lo clava el piso, segundo Warstone, en cualquier momento no, Vitaly no tiene refresh, recién lo tiene, lo frean en seco, el Warstone, el Filo doble, la primera tir 4 termina cayendo, vamos encima de la segunda, Sveen se dedica a romper, Pai le pone el ojo, mantiene aquí el cuidado, el Inxuel genera cadena de stunts, se compra el Ben, quien liquida la partida en esta pasada, no se guarda nada, el equipo de Lava, Saerovive, la tir 4 a punto de caer, sale Centauro, coloca la Chivas, mientras tanto, el disimile hasta el Step, y del Remnant termina ganando a Vitaly, sale Garry por el costado, busca el Solvine, y ahí tenemos a Lesben, la segunda tir 4 termina cayendo, el trono queda expuesto, será suficiente para poder liquidar esta partida, o van a enfocarse en ir por héroes, creo que es lo segundo, veo a Lava, ahí metiendo mano a mano, en contra de los héroes importantes, del equipo de rival de Viscos, juega en 16, en 15, se encontrará con un equipo masacrado, por darle la vuelta a esto, se termina comprando el Magnus, adiós al Jairo Córter, 2 por 1 en intercambio, Boyd, Spirit y Kemmel, bye back, en demasiados héroes, alrededor del único que queda erguido, en el equipo de Viscos, que termina siendo el Ice Steeler, ahí tenemos a Pai adelantando, a ver si puede matar al Grinchot, pero este daguea zona segura, y le salió bastante barato a Lava, esta entidad, en la parte inferior, filo doble, ya está de BKB, ilusorio, se termina recolocando, pero frenarse con Frostbite, Crystal Maiden, no hubiera adelanta, levanta la fuerza de Dios, y comenzamos con el trabajo de la barra, en la parte inferior, en la cual va a terminar cayendo, mientras tanto, el trono está por caer, tiene que temer a alguien, y el eje elegido termina siendo el Jairo Córter, esto pone en una dicotomía, tiene una disyuntiva, mejor dicho, a los seres del equipo de Viscos, se quedan para tomar esto de manera frontal, hay la probabilidad de ganar la partida, si peleamos de manera frontal, o tenemos que veros obligados todos a tepear de manera defensiva, y terminan dividiendo sus esfuerzos, dos seres rotas a defender la base, el resto se queda para el push, y posiblemente no lo lo den, el Solvine limita, el Killing Speed para Pai, que es Ben, dos minutos abajo, y esto, se ha volteado de nuevo, dominating para Pai, la voltis de la voltis de la voltis, ya por fin se acaba creo el suplicio, tres bajas en el equipo de Lava, y Viscos, acaba de poner la cancha pareja, medias contra Megas, pero Lava obviamente no va a dar el brazo a torcer, porque ya han puesto en varias ocasiones al equipo de Viscos, contra la lona de perder esta partida, Astral Step, remandante fallido, el líder Rembrandt, cuidado, golpe hasta atrás, el Fade Bolt, conecta, termina cayendo, Centauro siguiente en la lista, y con el único vivo, en el equipo de Lava, siendo el Rubik, Viscos, le ha dado la vuelta a la partida, y nos vamos, un tercer juego, dime que si, solamente un milagro, puede salvar a esto del equipo de Lava, y el milagro se llama, Lifestealer, victoria para Viscos, 80 minutos exactos, es un juegazo de Puck, que piensa Lava, Piquian Queen of Pain, o ese surraron, yo creo que es un juegazo de Puck, con Keyla, no seas pedra, vamos a ver, otro kill más, del equipo de Lava, mientras tanto, en top, Starbreaker, conecta de lleno, el esnero termina ganando mal parado, Frank, también termina cayendo, pero Pyke, pueda que también, así sucede el impale, ojo, vamos a ver en la línea de medio, casi un kill encima de la Queen of Pain, que logra evitar de buena manera el salto, Micho termina cayendo, Lompi, Sonic Way conecta de lleno, el DK mantiene la presión, un par de golpes para sellar el trato, marca distancia contra el Swashbuckle, pero la Queen of Pain termina rematando, y otro kill más, no entendí nada de lo que dijiste, pero Counter Strike, lo de Mina SL, de hace mucho tiempo, y lo que hizo SL, al momento de ser comprada por, por los árabes, fue ofrecerle chamba, a toda la gente de Blast, a los más parados, en producción, en contenido, para que se pasen a SL, y paga mucho más obviamente, pero bueno, vamos a contestarnos en la partida, porque hay un 9 a 3, muy dominante, el equipo de Lava, en este... Arena of Blood, Speed of Mars, en la parte superior, Lumiere queda atrapado, el right click, de Pyke no es suficiente, debido a la gran armadura que mantiene, ojo, aunque un par de golpes, puede que termine matando, Lumiere en peligro, entra el apoyo, levantamos la tumba, Gardi llega demasiado tarde, y esa tumba la van a farmear, o no, lo agarraron, Blast Off, y adiós, Weaver le pasa por encima, es un pick off, de mucho, mucho valor, para el equipo de Lava, oh, Morphly, se comenzó a tepear, pero con mucha agilidad cambiada, y lo termina matando, demasiado rápido, Minas Colocaras, el Micho, intenta con el reactive Taser, pero tiene demasiados seres alrededor, Shield Crush conecta, Penitence, en la mano de Chen, mientras tanto aparece también, Mars, el Emparador, castigando la sobre extensión, del equipo de Lava, otra fiesta, vamos a encontrar, Gardi levanta, la tumba, Solar Guardian, Gardi se regenera, el Sol Rip, no es suficiente para poder aguantar, pero la Queen of Penitence, del ángulo del Sonic Web, no es letal, ha perdido dos, el equipo de Lava, Queen of Pen podría pelear, pero los números no favorecen, Lombi termina encontrándose con la casa, la cual queda inhabilitada por el León, la empalada es buena, Pike, por el Reiki 4, por nada sin intercambio, borrón, y cuenta nueva, solo siempre, solo viene, un ratín para hacer el presente, ¿qué tal? Abraham, gracias hermano, por darte una vuelta, Dawnbreaker, Solar Guardian, un poquito tarde, lo suficiente como para poder setear, aunque Mars levanta la arena, Queen of Penitence, Sonic Web, conecta de hier, dejando en coma, dos horas del equipo de Episcos, lo que apuntó depender la vida, el Swashbuckle, robado del Rubik, no es suficiente, no, robado por Lumiere, transformándose, mientras tanto, Lion, el salto limpia, la Queen of Penitence, Shadow Strike, Finger of Death, y le quitan el I.G. Soul, de Immortal Agüero, la pregunta es, ¿lo pueden matar una segunda vez? y la respuesta es sí, Starbreaker, cadena de stuns, perfectamente bien colocada, y la va recuperando las riendas de la partida, esto está en un tira y afloja, espectacular, no sé quién va a ganar, Vitaly, es el siguiente en caer, de Episcos, pero lo bueno es que están parchando el juego, Episcos, parece un Snowball, que quizás no hubieran podido frenar, el Earl Scepter de Mars, vuelve a encontrar el CTO, agarramos a Dawnbreaker, el Shield Crash, la mina, entra, Genegg, en peligro, cuidado, el Card Review, y el Rolling Thunder, le pasan por encima, y por intentar ayudar, termina cayendo, la pregunta es, al menos su vida le permitirá escapar a Frank, y la respuesta es, no, el doble kill para Lumpy, vamos a ver, Queen of Pain, en top, en cuenta la arena, levantamos el Sony Wade, Dawnbreaker llega un poco tarde, con el Starbreaker, pero lo suficiente para regenerar un poco, el HP de los otros compañeros, mientras tanto, Vitaly, en peligro, levanta la BKB para intentar escapar, el Morphlin frenado un poco por el Rolling Thunder, Lumpy intenta buscar en el Backliner, es frágil, y si los encuentra, Lion termina cayendo, Naryon en el equipo de Viscos, Card Review impacta, Lava en peligro, pierde tres, y solamente le cuesta mana, a los héroes de Viscos, casi Naryon ha perdido una cantidad sustancial de vida, buena empalada, perfecto, el EUL hacia el Card Review, y el daño de Lumpy, Morphlin a terreno elevado, lo persigue, el Pango, cuidado, no hay apoyo, Queen of Pain está viva, pero no creo que pueda hacer nada para apoyar a Lumière, quien termina cayendo ante un terrible 4 por nada, sin intercambio, ahí está, Arena Blood, Black Inbar, presión por doquier, Dawnbreaker, Solar, Guardian, cae de lleno, Miro, Mars, termina cayendo, cuidado, Genners termina respondiendo con un finger o del que no termina siendo tan bueno que digamos, al final Vítary termina cayendo, lo cual deja Viscos y un error muy importante, Rolling Thunder, ejerce presión, regresa el Pango, termina matando, Dawnbreaker, levantamos la toma, ocultamos al compañero, suficiente para poder aguantar el, el calor de la team fight y al parecer si, el doble le pertenece a Lumpy, 2 por 2 en intercambio, Lion también termina cayendo, Dawnbreaker se compra, el misión peligro, Starbreaker, le termina arrancando la vida, pero Weaver es el real problema y hasta un pie del Roshan, adiós, Love Finger of Death, Solar Guardian, conecta, Lumière levanta la BKB para intentar defender un poco la posición, mientras tanto es Vítary, quien termina asegurando la baja encima de Lion, el Rolling Thunder hace el follow up, 3 bajas en el equipo de lava, la cuarta de Rondain se compra, cuidado, solamente queda uno, Garde en peligro, el Rolling Thunder lo mantiene en jaque, kill, para Vizcos, y creo que con esta partida terminamos, porque es el Team Wild, matando al Morfling, dos veces seguidas al, al Undain, pausa la partida por la mano de Genek, y Frank lo canta, GG well played, Vizcos, sella, la partida con un contundente 2 a 1, y avanzan a la ronda por la llave superior, felicidades. Tres, 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 dos, encuentras cerca de Monocen,